Enseguida la entrevista comenzamos en estos momentos con el líder de Comisiones Obreras en Andalucía, señor Francisco Carbonero, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de Acento Andaluz. Permítame, le hemos invitado evidentemente para hablar de la comparecencia de Comisiones Obreras en el Parlamento, de los presupuestos, pero permítame preguntarle por esa noticia luctuosa, terrible, el cuarto fallecimiento en la última semana, 71 en lo que llevamos de año. ¿Qué está ocurriendo, señor Carbonero? Bueno, está ocurriendo ni más ni menos que una desatención absoluta a las medidas de prevención, una reforma laboral y unas condiciones de trabajo y de precariedad que llevan a que los trabajadores no exijan por miedo a ser despedidos, a no volver al día siguiente al trabajo, exigen las medidas de prevención y una impunidad tremenda por parte de las empresas porque han bajado las campañas de sensibilización, han bajado las campañas de la inspección para hacer cumplir la ley y en definitiva los trabajadores lo pagan con su vida y en muchísimas ocasiones además se le traslada un coste tremendo no sólo ya el humano que no tiene posibilidades ni tiene remedio, sino también el económico a las arcas públicas y a la sanidad pública. ¿Qué tiene más culpa, la Administración que no pone más medios para que haya inspectores laborales o los empresarios que están siendo dóciles a la hora de seguir con la prevención de riego? Bueno, para Comisiones Obreras el primer responsable es el empresario, que es quien tiene la organización del trabajo y tiene la obligación de hacer cumplir la ley y desde luego también la permisividad de las Administraciones porque están permitiendo con su dejación que haya muchísimos más accidentes. No sólo ya los fallecidos, que es un escándalo que haya más de 300 ya en este país y 71 en Andalucía, sino los más de 70.000 accidentes con causa de baja que tiene Andalucía. Usted participó días atrás en un congreso, en una jornada sobre prevención de riesgos laborales organizado por la empresa Sando y fue uno de los que secundó el mensaje de que la prevención de riesgos laborales es una inversión antes que nada. ¿Cree usted que las Administraciones Públicas terminarán inoculando ese mensaje? Bueno, nosotros venimos machacando y machacando. La prevención de riesgos es una inversión. Si las empresas lo ven como un gasto, si la Administración lo ve como un gasto, evidentemente están en el camino equivocado. El prevenir cualquier accidente, cualquier enfermedad profesional es una prevención y es un ahorro para la empresa porque mejorará su productividad y es también un ahorro para las Administraciones Públicas porque no le llegará el coste que le trasladan las mutuas después de la última reforma de la ley de mutuas de este país que hizo el señor Rajoy. ¿Precio Carbonell, mañana acudirá usted al Parlamento? No, no irán compañeros míos a hacer la comparecencia. ¿Y qué le trasladarán los compañeros a la consejera de Hacienda? Bueno, lo que le vamos a trasladar es lo que le vimos trasladando en los últimos años. Para Comisiones Obreras la única relevancia que tiene el presupuesto es que exista. A partir de ahí creemos que el presupuesto es absolutamente insuficiente, es reiterativo de lo que viene sucediendo en los últimos años, no es un presupuesto que resuelva los problemas de Andalucía, no es un presupuesto que tenga posibilidades de hacer una inversión productiva para cambiar el signo tan desastroso que tenemos en nuestra tierra con casi todavía el 30% de desempleo. El desempleo que se genera es tremendamente precario y el 47% de las personas en edad de trabajar en Andalucía que cobran menos del salario mínimo interprofesional. Esto es, hombre, quizás decir que es una catástrofe es muy grandilocuente, pero estamos muy cerca de una catástrofe social que estamos viviendo. ¿Qué echa usted más de menos en estos presupuestos? ¿Qué le gustaría que se incorporase a la tramitación parlamentaria a estas partidas? Bueno, yo creo que también la Junta, yo lo que le achaco más a la Junta es su incapacidad para pelear una financiación distinta. Es cierto que el gobierno de España y las políticas que se vienen aplicando ajustan tremendamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para hacer otro tipo de políticas. Pero es que más allá de algún titular en momentos determinados, el gobierno andaluz viene teniendo una posición, yo diría que demasiado dócil para confrontar con políticas que son absolutamente injustas. Y no solo hay que dar el titular un día en un medio de comunicación, hay que actuar. Yo creo que el gobierno andaluz no actúa para diferenciar en las políticas y para exigir esos cambios de las políticas. Y además se ha echado un socio de gobierno que lo que viene haciendo es que cada año le pega un recorte a los ingresos. Este año el impuesto de sucesiones le quita 70 millones de euros a los presupuestos. Dicen que ha crecido, pero claro, ese crecimiento se lo lleva al pago de la deuda. Luego, ¿va a haber una mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas con estos presupuestos? Pues digo, no. Para comisiones obreras no va a haber una mejora de la situación. Y por lo que usted conoce, por lo que le dicen los indicadores económicos, ¿qué va a ocurrir el año que viene? Parece que este año vamos a cerrar el año en torno a 900.000 parados, unos 100.000 más o menos, menos, arriba, abajo, lo que sepamos en los últimos 12 meses en la tasa interanual. ¿Son cifras con las que comisiones obreras está satisfecho o no? ¿Y sigue ese ritmo? Yo creo que Andalucía tiene un gran problema estructural que no se le quiere meter mano. Y es que, ¿por qué sucede aquí este nivel de desempleo? ¿Por qué no somos capaces de cambiar nuestro modelo productivo? ¿Por qué el dinero público que viene de Europa o al campo no se es capaz de hacer una reconversión tremenda en el campo andaluzo? No estoy hablando de repartir las tierras, estoy hablando de que el campo andaluzo no puede darle trabajo a medio millón de personas. Eso es farcear algunas realidades. Y existen. Luego, evidentemente, nosotros no podemos estar de acuerdo con los presupuestos, pero evidentemente tampoco estamos de acuerdo con las políticas que se vienen aplicando en ese tran-tran de a ver si poco a poco hay las cifras un parado más o menos, que al final lo que hay son muchísimas personas. El 47% de los andaluces es que cobran menos del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Eso es una pobreza extrema. Es una pobreza extrema de muchísima gente. Es verdad que hay un segmento que vive dignamente, pero hay ya un nivel de población tremenda que no tiene para llegar a finales de mes y no tiene para vivir. ¿Algún año veremos, señor Carabonero, que Andalucía es capaz de recortar los diferenciales de paro y pobreza que le separan al resto de España? Yo lo veo. Con esta política del gobierno de España, si no hay un cambio en la financiación, si no hay un cambio también en la acción del gobierno andaluz, si el gobierno andaluz no pone más brío, más ganas, más iniciativas y pone todas sus capacidades para buscar alternativas a la situación actual, Andalucía va a estar por muchos años en una situación de penurria y de alejarnos del diferencial de convergencia con España en Europa, que es lo que nos ha sucedido en los últimos años. ¿El brío, por ejemplo, que ha podido demostrar la Junta con la reducción de 35 horas? Bueno, por ejemplo. Claro, pero eso tiene que tener una compensación. Mire usted, le damos las 35 horas, pero aquí hace falta en la sanidad pública una oferta de empleo público y en la educación una oferta de empleo público. Y eso hace falta combatirlo y decírselo a los ciudadanos y ejercitar todos los días una oposición también desde la lealtad institucional, que yo no la discuto, con el gobierno de España, que está siendo absolutamente injusto con Andalucía. ¿Usted cree que está recortando autonomía el gobierno central a las regiones con las fises financieras? Bueno, las ha limitado tremendamente. O sea, los estatutos de autonomía, y en este caso el Andaluz, han mutilado las posibilidades de su desarrollo. Y evidentemente, si vemos cuáles son los elementos que hemos avanzado en los últimos años, pues son prácticamente nulos y, por tanto, cuando hay tensiones territoriales, cuando hay confrontación en este país, pues esas políticas evidentemente son las causantes de que cada día haya menos desapego a lo que son las políticas españolas. Y sobre todo, hay un gran desapego a quien solo por decir patria no vamos a mejorar las condiciones de vida. Esto hace falta algo más. Y el gobierno de Rajoy ha centralizado y ha evitado que haya un desarrollo de los estatutos. ¿Esto para qué lo ha hecho? Pues para recortar la sanidad y que sean las autonomías, para recortar los servicios sociales, para recortar la educación, en definitiva, para trasladar una parte importante de negocio al capital privado en todos estos segmentos ante la inseguridad que dan los servicios públicos. ¿Le preocupa que se esté dejando caer la posibilidad de que sean las autonomías las que tengan que pagar en un futuro las pensiones de viuda? Bueno, Comisiones Obreras, desde luego, no va a estar en esa. O sea, yo creo que el sistema de pensiones tiene que ser un sistema centralizado, tiene que ser un sistema que se le busque viabilidad y sostenibilidad y para ello es fundamental una cosa. No es solo lo que están vendiendo que se necesitan más trabajadores por cada pensionista, es que se necesita cotizar más porque haya mejores salarios. Y lo que ha hecho la reforma laboral y las reformas hacia donde las ha llevado el Partido Popular es a mermar, no solo gastando más el fondo de reserva, haciendo rebajas y bonificaciones a costa de la Caja de la Seguridad Social, sino lo que ha pretendido el Partido Popular es deteriorar el sistema para que esa incertidumbre crezcan las pólizas de seguros privados, de aquellos que se las puedan pagar y, por tanto, trasladar una parte importante de las rentas del trabajo a las rentas del capital para que obtengan beneficios las aseguradoras y las grandes financieras. Esta mañana Susana Díaz, en una de las entrevistas televisivas, ha dicho que es que hay un intento porque uno de cada tres euros del presupuesto andaluz, casi 10.000 millones, 9.400 millones de euros, están destinados a la sanidad. Imagínense, decía la Presidenta de la Junta, si este dinero se pudiese destinar a empresas privadas sanitarias. ¿Usted cree que está habiendo una campaña de descrito de la sanidad o realmente está habiendo una sanidad que va a menos por las vicias financieras que está soportando la Junta? Hay una sanidad que va a menos y, evidentemente, por mucho que la Junta... Es una de las cosas que le reprocho yo a la Junta. Dice, mire usted, ¿por qué dicen que no hay recortes? Si es una realidad permanente, hay recortes como consecuencia de una política económica que se da en este país y ustedes, Junta de Andalucía, se ven obligados, por mucho que no quieran reconocerlo, a hacer recortes. Y esos recortes, ¿a qué lleva? A un deterioro de la sanidad pública y del servicio público. Y quien lo puede pagar está yéndose y las estadísticas de cuántos seguros privados de igual a sanitaria se están haciendo y están creciendo es porque están provocándose un desvío de ese dinero o de la parte de la sanidad al negocio privado. ¿O por qué hay algunas compañías ya montando grandes hospitales en nuestra comunidad autónoma y en este país porque están viendo el negocio? A la elegida ministra de Trabajo, la andaluza Fatima Báñez, ¿qué le va a pedir para Andalucía? Bueno, yo le pediría nada más que tenga un poquito de sensibilidad y que mire a Andalucía con algo de cariño, si es que se le puede decir así suavemente y con elegancia, porque hasta el momento la verdad es que no parece que sea andaluza. Permítame que le cambie de tercio en los dos últimos minutos antes de irnos a la policía y que lleguen los analistas. ¿Cómo ha vivido usted, como sindicato, la crisis que ha sufrido el PSOE y la falta de entendimiento entre la izquierda que ha dado lugar a que esté gobernando de nuevo Mariano Rajoy? Mire, la falta de entendimiento de la izquierda con preocupación y hasta con rabia, porque hay que tener poca altura de miras para no ver que esa situación que habían provocado unos y otros, el Partido Socialista por una situación y Podemos, Izquierda Unida por otra, para entenderse iba a dar que en este país iba a gobernar otra vez quien había estado arruinando el país. Habiendo en las primeras elecciones, ha habido posibilidad de cambiar esa situación que fue lo que decidimos los españoles. ¿Y cómo han dejado nada más que en la desconfianza? Uno, porque no se fía de Podemos. Los otros, porque quieren adelantar a PSOE. Pero la izquierda o busca puntos de encuentro o en este país, lamentablemente, al menos para mi línea de pensamiento, va a seguir gobernando por mucho tiempo la derecha. Y no veo yo dirigentes en la izquierda con la altura de miras suficientes para hacer un proyecto creíble, viable, sostenible y que sea capaz de aglutinar al pensamiento de la izquierda y a los votantes de la izquierda para cambiar las cosas en este país que son absolutamente imprescindibles cambiarlas. ¿En esa bolsa de políticos de izquierda incapaces sitúa también usted a Susana Díaz? Bueno, yo creo que cuando digo en general meto a los dirigentes de la izquierda, evidentemente. No a los militantes ni a los afiliados de los partidos, pero sí a los dirigentes de la izquierda. ¿Usted cree que Susana Díaz intentará liderar el proyecto nacional del PSOE? Bueno, no sé si lo intentará. Parecerlo lo parece. Ahora, no sé si lo intentará porque el protagonismo que ha tenido en los últimos tiempos en la crisis del PSOE evidentemente indica que al menos ganas tiene. Otra cosa es que tenga el atrevimiento de dar ese paso a la política de España con lo que está lloviendo en Madrid. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de Francisco Carbonero, que es el secretario general, el líder de Comisiones Obreras en Andalucía. Volvemos con él en tan solo cinco minutos. Lo hacemos ya con los cuatro analistas que nos acompañan esta noche, que son los periodistas Isabel Morillo, Elena Manzano, Francisco Morón y Fernando Vicente. Con los cuatro volvemos, lo dicho, en tan solo unos minutos aquí, en Acento Andaluz, en Andaluz Televisión. Seguimos entrevistando a Francisco Carbonero, que es el líder de Comisiones Obreras en Andalucía. Se incorpora en esta entrevista y bien que os lo agradecemos. Te hemos echado de menos. Fernando Vicente, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien respecto a los asuntos familiares en Madrid? Todo respecto. Pues te lo he dicho, te hemos echado de menos aquí en Acento Andaluz y supongo que seguramente en tu medio de comunicación también, en eldiario.es. Hola, Isabel Morillo, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, Elena Manzano, Paco Morón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, el señor Carbonero a vuestra disposición. En la entrevista con Fernando, buenas noches, señor Carbonero, ha dicho usted que la sanidad va a menos, que es una de las cosas que le reprocha a la Junta de Andalucía con motivo de las críticas que en los últimos días y en las últimas semanas están aflorando en contra de la fusión en varias provincias. Algunos daban las movilizaciones sociales casi por perdidas o, bueno, una disminución en su fuerza y en su capacidad de convocatoria la daban ya casi por perdida. Pero han aflorado en estas últimas semanas movimientos muy fuertes y el ejemplo es el de Granada. Le van a seguir en Huelva y también en Málaga. ¿Esto lo siente el sindicato como una especie de fracaso de las fuerzas sindicales porque no han sido capaces de convocar a toda esta gente en estos últimos años en los que ya se estaba poniendo en cuestión la sanidad? No la sanidad, sino la gestión de la sanidad. Bueno, nosotros hemos convocado grandísimas movilizaciones. Pero le pregunto por qué no ha tenido ese eco. Esa es la pregunta. Y nosotros hemos estado en esas movilizaciones y estamos además buscando alianzas con movimientos sociales sin duda para la sanidad y en la educación especialmente porque hay una situación de cabreo sostenido en muchísima gente. Yo creo que lo de Granada no es solo el tema sanitario. Es el cúmulo de sentirse la gente en un desprecio, donde no llega el tren, donde el desempleo es tremendo. Entonces, al final, hay un determinado motivo que es fuerte porque hay una caída de las prestaciones y del personaje sanitario y evidentemente surge y hay una gran movilización que yo siempre he dicho que no serán las últimas y que en la línea que va a Andalucía no sé cuándo será. Pero desde luego va a haber una contestación social muy importante pronto porque hay una situación de la gente que lo está pasando muy mal. Una parte muy importante de la sociedad andaluza. Una contestación social que también puede incluso afectar a sindicatos y a empresarios porque también son culpables entre comillas de la situación. Es cierto que aquí durante años ha habido la concertación, ha habido una serie de pactos de acuerdo, de estrechar las manos con los gobiernos, sin embargo, la situación del empleo y la atención social sigue siendo mínima. Bueno, yo rechazo absolutamente de plano decir que en el sindicato tenemos responsabilidad la situación del paro. Bueno, lo digo, en la clase política, en la clase... El sindicato ha hecho huergas generales en las últimas tres, movilizaciones, no sé cuántas miles de movilizaciones. Nosotros vamos a seguir pactando con los gobiernos y con los empresarios cada vez que sea avanzar un centímetro en derechos de los trabajadores. De hecho, lo hemos hecho con las cláusulas sociales y lo hemos hecho con la jornada laboral y con las condiciones de trabajo. Y, por tanto, el pactar... El sindicato no es un instrumento revolucionario y, por tanto, el acordar con una contraparte... Acordamos todos los días convenios colectivos. Ha caído mucho la devaluación de los salarios en Andalucía, sí, pero Comisiones Obreras no ha bajado, no ha firmado la devaluación de los salarios. La devaluación de los salarios es la consecuencia de un modelo de contratación que lleva a no pagar, a tener contratos a tiempo parcial, a no pagar los convenios colectivos y a generar una situación de incertidumbre. Pero, de luego, Comisiones Obreras no se siente para nada partícipe de eso. Al contrario, aquí no está la situación peor porque estamos los sindicatos, ¿eh? Porque el movimiento sindical está aquí, sino esto sería muchísimo peor. Pero en la foto aparecen los empresarios también. O sea, lo que le quiero decir es que estamos hablando de que no se consigue romper para que haya una mejora real, para que la población vea en Andalucía que esta concertación social de años ha servido para algo, ¿no? Hombre, yo no sé si ha servido para algo, pero mientras que ha habido concertación, el acercamiento de la convergencia ha ido creciendo tremendamente acercándonos a la media española. Cuando ha desaparecido la concertación, de golpe y porrazo hemos perdido ya casi ocho puntos. No sé si eso será consecuencia de una cosa u otra, pero evidentemente al menos el gobierno andaluz estaba obligado a dar las cuentas alguna vez. Ahora nunca las da, no las da ni en el Parlamento. No evalúan nada. No sabemos qué pasa con los sistemas de los planes de empleo. No hay absolutamente mecanismos de control. ¿Por qué? Porque el no acordar y el no estar condicionado a determinadas cuestiones es evadir las responsabilidades y los compromisos. Y se tiene muchísimos menos compromisos cuando no hay nadie que pueda visualizar usted que ha hecho un plan de empleo a cuántos ha contratado en qué condiciones y para qué. Porque en muchos casos es para quitar o para cubrir los trabajadores que en muchos casos se han despedido del sector público. Después de cinco años ya de rodillo de la derecha en la que se desde el punto de vista sindical lo más grave por supongo yo ha sido la reforma laboral ahora se abre una ventana posible de negociación aparentemente. Va a haber que negociar por parte del partido que ostenta el gobierno y por el propio gobierno cambios a esa reforma laboral al menos es lo que se está diciendo. Esa reforma laboral fue brutal. ¿Qué es más importante cambiar? ¿Contratación? ¿Negociación colectiva? ¿Qué es lo que Comisiones entiende que debe ser prioritario para conseguir? Y segundo y muy relacionado ¿están ustedes hablando con algún partido o con alguien para decirles cuáles son sus posiciones? Bueno, nosotros hemos hecho ya cerrado con la Unión General de Trabajadores una propuesta que la hicimos antes de las elecciones y le hemos dicho al gobierno le hemos mandado ya y le hemos pedido reunión y le hemos pedido reunión a todos los partidos políticos del espectro parlamentario del Congreso de los Diputados y por tanto nosotros vamos a exigir para nosotros hay algunas cosas que son absolutamente prioritarias el sistema de pensiones que queremos que se abra el pacto de Toledo queremos que se cambien cosas de la reforma laboral nosotros aunque queda muy bien eso de derogar la ley no se deroga hay que cambiar la ley y por tanto para nosotros es modificar el sistema de contratación o sea la situación que ha generado el que pueda contratarse a cualquier persona por cualquier tiempo sin tener las horas de entrada las horas de salida eso está generando una situación de economía sumergida y de fraude fiscal y a la seguridad social tremenda y modificar algunos elementos de la negociación colectiva que son absolutamente importantes que es la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa porque es ahí donde la presión de la empresa lo que viene haciendo es devaluar las condiciones de trabajo son elementos protección a la situación que padecen muchísimas personas que no cobran absolutamente nada con un plan de choque inmediato y son 5 o 6 cosas que nosotros pretendemos negociar y que vamos a hacer movilización de calle probablemente en próxima fecha ¿Han notado que efectivamente esa reforma laboral ha dañado el poder de los sindicatos el poder de negociación de los sindicatos ya supongo que han tenido tiempo para evaluar cuál es la situación sin ninguna duda sin ninguna duda ha dañado la capacidad de movilización de los sindicatos o sea uno de los objetivos de la reforma laboral es colocar el miedo en la gente y por tanto el moverse es muy complicado y muy difícil porque la gente la mayoría no sabe si mañana va a poder ir a trabajar y por tanto esa cobertura ha generado un estado no de miedo sino de pánico en muchísimos trabajadores y trabajadoras antes me preguntaba Fernando por los temas de siniestralidad evidentemente están creciendo tremendamente porque ¿quién es el trabajador con un contrato en una situación que se atreve a decir demos usted una medida de protección si al día siguiente ya no va? Me gustaría volviendo al tema de la contestación social que cree usted que va a haber en Andalucía hemos hablado de la sanidad habla usted de los planes de empleo que se anunciaron en las elecciones municipales y entrarán en vigor en septiembre de 2017 casi un año y medio el otro día también en el parlamento íbamos interpelar a la oposición por las ayudas al alquiler que también han estado paralizados conocíamos un informe de la cámara de cuentas que hablaba de que las ayudas a la internalización de las empresas andaluzas han estado dos años congeladas con todo esto y a pesar de que Andalucía acaba de aprobar un presupuesto se transmite o desde fuera parece que hay un problema de gestión hay mucho se anuncian mucho las cosas hay mucha propaganda eso si funciona bien pero luego la gestión va mal no funciona por lo menos eso se percibe desde fuera ¿usted cree que el gobierno andaluz y en concreto la presidenta de la junta tiene un problema de gestión? yo creo que tiene un problema de capacidades de gestión y de proyectos que de verdad cambien la situación o sea yo antes lo comentaba en alguna de las preguntas que me hacía Fernando Andalucía tiene un serio problema estructural que no lo tenemos que mirar los andaluces pero especialmente el gobierno o sea como no bajamos las tasas de desempleo como las condiciones de trabajo son tan deficientes como nuestro modelo productivo no da cambio como seguimos dando el mismo dinero en público en la agricultura en la pata sin ningún condicionante como podemos sostener medio millón de trabajadores del campo cuando la mecanización del campo no da para mantener esos trabajadores ahí como se está dando un fraude tremendo provocado por estas situaciones entonces obviar esto me parece que es no mirar a buscar las soluciones y el otro día hablaba con la consejera de agricultura la ley de agricultura no hace mención para nada a los trabajadores y a las trabajadoras del campo que es medio millón entonces como 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 un gobierno que pretende cambiar cosas no puede estar mirando esto dirigiéndolo proyectándolo dando ideas y buscando los recursos y confrontando con el gobierno de España para que haya un modelo de financiación distinto ese cambio esa contestación social a la que usted se refería puede traducirse en un cambio en el gobierno también oímos mucho el discurso de que después de 40 años de gobierno socialista pues hay cierto agotamiento inercias hay pues una especie de desilusión dentro del gobierno que se nota mucho a la hora del empuje de ciertas políticas se supone que todo eso iba a cambiar cuando llegó Susana Díaz que era la renovación y que todo era nuevo pero no sé si usted considera que ha cambiado y sobre todo la pregunta es si cree que esa contestación social se puede traducir en las urnas y que pierda el peso del gobierno andaluz yo creo que eso puede suceder aunque no haya contestación social porque si las condiciones de vida de la gente caen tremendamente y se deterioran cada vez más el PSOE ha tenido una gran suerte en Andalucía desde mi punto de vista y es que nunca tuvo un partido por la derecha al centro derecha que pudiera favorecer al Partido Popular para que gobernara pero en este momento está Ciudadanos y por tanto el Partido Popular que tiene un suelo electoral harto y lo viene demostrando pues evidentemente yo si no cambia la actitud del Partido Socialista no veo lejos el que el Partido Popular pueda gobernar Andalucía y evidentemente ya le digo que no quiero que gobierne la derecha pero la izquierda o espabila también en Andalucía o esto lo gobernará la derecha evidentemente ¿Han te hecho misión a la posibilidad de una gran movilización que están trabajando que están preparando y no sé si puede ir más enrocada hacia una cosa que supuestamente pueda no ser como una huelga general pero que sí que sea un acto grande un gran acto de contestación social Sí, estamos trabajando que no es fácil pero estamos trabajando para buscar el momento oportuno y adecuado si el gobierno no abre mesas de negociación y no avanzamos sobre esos cuatro o cinco elementos que son fundamentales para nosotros y que pretendemos que avancemos y que abra expectativas de negociación al gobierno de no ser así el sistema público de pensiones está en un riesgo tremendo entonces el sindicato ante eso va a movilizar sin duda ¿Y qué periodo de tiempo manejáis o cómo estáis? Bueno dependerá cómo se empiecen a si se abren o no mesas y evidentemente será conjuntamente con la UGT y buscaremos otras confluencias con otros movimientos sociales Se van a movilizar pero ¿qué tal sus relaciones con Juan Eño Cezoido el nuevo ministro del interior? ¿Cree usted que le podrá aplicar a los sindicatos a rajatabla la ley mordaza si salen ustedes a la calle? Bueno esa es una de nuestras reivindicaciones cambiar la ley mordaza que es un elemento represor para además el miedo lo que ya se le ha escapado a la reforma laboral pues para la calle ya te han puesto la ley mordaza aparte de felicitarlo y tal cuando lo nombraron ministro no he hablado con con Zoido pero bueno casi seguro que lo va a aplicar si no se cambia espero que tenga la sensibilidad para poder cambiar esa ley Usted participó recientemente en una nueva foto institucional que hacía tiempo que no veíamos incluso hubo un paseo por los jardines de San Telmo para que las cámaras tomaran recursos como en los mejores tiempos de la concertación estuvo usted como representante de comisiones obreras su compañera de UGT el presidente de la CEA de la patronal andaluza y la presidenta de la Junta firmaron un convenio de cláusulas sociales que no sé si cree que de verdad es tan relevante en estos momentos y sobre todo me gustaría saber si a raíz de esa imagen vamos a volver a ver más firmas más convenios envueltos en esa bueno pues como algo importantísimo en los próximos tiempos porque creo que el gobierno si quiere volver a retomar esa interlocución o esa imagen de junto a los sindicatos y los empresarios Mire nosotros no estamos interesados en este momento en un acuerdo global de concertación para hablar de miles de cosas entre otras cosas porque eso significa dinero público para financiar esos acuerdos y las inversiones que se desprenden de ahí y el gobierno andaluz no los tiene y por tanto nosotros no vamos a firmar cosas que solo sean mera propaganda pero no vamos a renunciar a acordar aquellas cosas que creamos que son positivas la puesta en escena que el gobierno tenga o la presidenta tenga para tomar los recursos de los medios de comunicación es una cuestión del gobierno que nosotros bueno nosotros nos estamos arropando nosotros ese día lo que hicimos fue firmar un acuerdo de cláusulas sociales que está siendo referencia en toda España y es decir que aquellas empresas que son muchas que a través de no pagar después de no pagar dos meses los salarios a los trabajadores se le puede rescindir el contrato que tienen que tener determinadas condiciones para que ese dinero público no sea un fraude permanente a la seguridad social a la hacienda a través del comportamiento que tienen las empresas en las relaciones laborales luego eso afecta a miles de trabajadores afecta a los servicios públicos afecta a la limpieza de los hospitales de los colegios a las carreteras afecta a muchísimas cosas y creo que es un convenio de hecho muchos empresarios se han cabreado con ese con ese acuerdo porque evidentemente estaban acostumbrados a no cumplir y ese es un buen acuerdo en el gobierno de las cosas que hemos firmado en los últimos años creo que es el gobierno el acuerdo más positivo y que va a tener más alcance para los trabajadores y las trabajadoras andaluces en las cosas externalizadas del sector público entre esas críticas que vertieron algunos empresarios por ejemplo estaba que se diga que se puede rescindir un contrato a una empresa que tenga dos meses de morosidad en sus pagos cuando la Junta es ahora mismo la empresa más morosa de Andalucía ante eso por ejemplo usted que dice no sería más importante que la Junta también se comprometiera a agilizar sus pagos pues mire usted es un problema de las empresas que el Dragados que el Sando que Albi que Eule que es un problema de relación comercial con la Junta de Andalucía que no le trabajen a la Junta de Andalucía si es una mala pagadora pero los trabajadores que estén ahí para comisiones obreras es un avance importantísimo evidentemente el firmar eso no significa que esté cumplido el primer día pero nosotros vamos a a perseguir que cada contrato que haga la Junta cumple a esos requisitos y a denunciar las situaciones que no las cumplan ahora que los empresarios no cobran mire usted vaya a los tribunales no trabaje no hoste pero cuando repiten y repiten y repiten tantas veces algún beneficio tiene está usted haciendo una crítica muy general pero muy detallada también de toda la gestión de su sanidad empezando por los presupuestos en concreto por la sanidad por la educación los planes de empleo ha reconocido que se presentan como dicen otros partidos de la oposición una y otra vez y nunca se evalúan pero cuál es el muro de contención que va a ponerle comisiones obreras al gobierno porque si después firma acuerdos como el que acaba de hacer mención Isabel pueda dar la sensación de que se quejan pero dónde está el ultimátum o la condición que ustedes le pongan al gobierno de Susana Díaz para que deje de contar con ustedes sin que después eso sirva para nada no sé si me explicabas seguramente no me he explicado bien nosotros no vamos a decir nunca que no vamos a firmar con ningún gobierno ninguna cosa si no digo que no tengan que firmar pero pero cuál es el muro de contención nosotros le movilizaremos le haremos críticas por cierto yo creo que nadie nadie ha ido más veces a San Termo que a las banderas de comisiones obreras nadie ni nadie tiene más titulares en los medios de comunicación ni más propuestas ni más iniciativas contra lo que hace el gobierno que comisiones obreras ahora nosotros no le damos ultimátum a ningún gobierno ni a los empresarios usted se imagina que porque cada huelga que le montamos en una empresa un conflicto no firmáramos nada con los empresarios estoy segura que no me ha explicado ustedes no exigen el resultado de lo que firman si no ustedes lo han pedido claro que lo exigimos permanentemente cuando nosotros nosotros dijimos la evaluación del último acuerdo de concertación mire usted no se cumplió nada porque no pusieron presupuesto y fue un desastre del gobierno pero evidentemente eso o lo mismo que el convenio colectivo que no se cumple en muchísimas empresas por eso no vamos a dejar de exigir que esto sea así o sea nosotros vamos a los tribunales contra las administraciones públicas yo no sé cuántos le habrán ganado otros a las administraciones a la andaluza y a la de España pero nosotros les ganamos muchos juicios evidentemente hay cosas por las que la ciudadanía no se moviliza y los trabajadores menos y nosotros no queremos representar al conjunto de los ciudadanos esos son los partidos políticos nosotros queremos representar a los trabajadores y los trabajadores están en una situación de debilidad frente al capital y frente a los poderes económicos y por tanto lo que buscamos es los caminos más fáciles para buscar soluciones que no son fáciles pero desde luego cualquier acuerdo que beneficie a los trabajadores lo vamos a firmar con el partido popular con Ciudadanos con Podemos o con el partido socialista o con Izquierda Unida hay una cosa que ha dicho usted con la que yo no estoy de acuerdo que es cuando hablaban al principio de las concertaciones y usted ha sido muy duro además con el gobierno diciendo que no se está mirando cuáles son las causas reales de la situación laboral de Andalucía y no se ha hecho lo suficiente sin embargo han estado ustedes muchísimos años firmando acuerdos de concentración repletos de medidas que las últimas no se habrán financiado pero durante muchísimos años se ha destinado muchísimo dinero a medidas pactadas entre otros con los sindicatos sobre qué había que hacer para cambiar esos modelos productivos porque esto es un discurso que llevamos oyendo pues eso décadas y sin embargo seguimos igual y yo creo que ustedes también tendrán alguna responsabilidad en el análisis durante todos esos años de esas medidas que no han cambiado el sistema productivo y que ustedes han patrocinado yo no sé si acordar si acordar el plan de infraestructuras de Andalucía con el gobierno las infraestructuras que se han hecho eran consecuencias o no de lo que afirmábamos yo creo que eso pongo ese ejemplo puedo poner mucho más yo creo que firmar el acuerdo sobre el desarrollo industrial en relación al sector aeronáutico no creo que haya sido un fracaso evidentemente que ha habido cosas que no han cumplido el gobierno pero evidentemente el sistema la universalización de la educación o de la sanidad han sido acuerdos de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores entonces evidentemente que habrá cosas que no se hayan cumplido pero que comisiones obreras ha contribuido sin ninguna duda al desarrollo y a los avances que se han dado en Andalucía hombre eso es sin ninguna duda porque no le vamos a dejar al partido socialista que lo que ha sucedido aquí solo es los avances solo del partido socialista yo me refiero a que hay un análisis durante muchos años que se debería haber hecho y parece que no se ha hecho sobre cuáles son o por lo menos esa es la acusación que está vertiendo de que no se ha hecho el análisis de por qué la situación de Andalucía es la que es con respecto a la situación laboral paro porque Andalucía es incapaz de bajar sus niveles de paro desde históricamente en eso en ese esfuerzo han estado absolutamente metidos con distintos acuerdos no hablo de si ha funcionado esto o lo otro pero los acuerdos no era la satisfacción absoluta de nuestra propuesta está diciendo el gobierno que no hace un análisis pero también tendrá que hacerlo los sindicatos que participan en esos acuerdos bueno claro que lo hacemos nosotros cuando firmamos un acuerdo no es que estemos al 100% con lo que nosotros pedíamos porque igual firmamos un acuerdo que se queda al 30% de lo que nosotros planteábamos pero evidentemente ese avance del 30% preferimos que sea un empuje para el 30% que no quedarnos en la crítica absoluta el problema de la izquierda en muchos casos es quedarse siempre en la crítica y no comprometerse con cosas y comisiones obreras es verdad que nos podemos equivocar pero desde luego nosotros nos comprometemos y nosotros nos comprometemos con cosas que creemos que son positivas y nosotros no gobernamos nosotros no gobernamos gobiernan los gobiernos otra cosa es que tengamos más acierto o menos acierto para hacerle cumplir los gobiernos evidentemente creo que en un porcentaje lo conseguimos en otro importante pues no lo conseguimos señor caballero última pregunta ¿sigo usted en sus 13 convencido de que no va a estar a la relación? si, si estoy absolutamente convencido yo creo que es saludable para el sindicato saludable para la democracia de las organizaciones el que haya relevo ¿será el año que viene al final del año que viene? no, será el último día de mayo y dos primeros días de junio del año del año que viene o sea que estoy ya seis meses de dejar de ser secretario de comisiones obreras ¿y usted le gustaría tiene algún nombre algún delfín que se vaya a presentar? bueno estamos en el debate estamos en el debate en la organización va a tener su propio candidato no, no mi candidato será el que más consenso tenga en la organización ¿le gustaría que una mujer dirigiese comisiones obreras en Andalucía? puede ser una mujer entre otras cosas porque en Andalucía ya hay algunas provincias donde la afiliación a comisiones obreras hay una mayoría de mujeres Francisco y Carbonero muchísimas gracias por acompañarnos buenas noches mucha suerte muchas gracias a vosotros